Son incidentes lamentables. Nosotros como partido condenamos estos incidentes, no los apoyamos y entendemos que deben ser cosas que el pasado, debe quedar en el pasado y no volver a repetirse. No tenemos muchos reportes, sabemos que fue una situación entre el partido de la elección dominicana y el partido revolucionario moderno, discusiones en demarcaciones territoriales por posiciones las cuales no debieran transcurrir en un sistema como el nuestro y esperamos que sea algo aislado, que en el día de hoy podamos ejercer el derecho al voto de manera pacífica, de manera tranquila, como se ha estado preparando desde la Junta Central Electoral conjuntamente con los partidos del sistema. Al final del día, lo que nosotros debemos es apelar a que la ciudadanía dominicana se sienta segura y confiada del proceso y que pueda hacer la elección de los representantes de cada una de las demarcaciones territoriales de su conveniencia. ¿En cuáles lugares específicamente se han producido esto? Bueno, salvo casos como Fantino y cosas menores que hemos escuchado, creo que en Asua, no tenemos reportes de otras situaciones que lamentar, por lo menos hasta el día de hoy, hasta este momento. ¿No son hechos que puedan entorpecer o oscurecer el proceso? No, yo, bueno, son lamentables, son hechos que van a quedar ahí y que no benefician al proceso, pero entendemos que son situaciones aisladas que no generalizan lo que debe ser este proceso electoral y no deben turbiarlo ni entorpecerlo, ni tampoco debe crear una situación que estos escalones y se lleven más allá. A pesar de esto, ¿ustedes mantienen la confianza en este proceso electoral? Total, total, confianza. La hora del día lleva aproximadamente cerca de una hora. Confianza absoluta, hasta ahora los reportes que tenemos es que en casi la totalidad de los centros están ya funcionando con la debida presencia de los funcionarios de mesa, de los delegados de los partidos y que también hay una afluencia ya importante en algunas demarcaciones desde temprano. Gracias a ustedes.